Esto pasó en Radio Noticias. La localidad de Costa Azul, con una discusión familiar, en principio el cuñado le habría sacado el auto sin permiso, ¿no? Miren ustedes qué cuestión cotidiana que terminó con un herido de gravedad. Ante esa situación se generó una discusión y un hombre de 37 años agredió, apuñaló a su cuñado, lo hirió de gravedad, debió ser internado, hospitalizado, intervinido quirúrgicamente, estuvo en riesgo de su vida durante varias semanas. Finalmente el hombre pudo recuperarse, pero claro, se inició una causa judicial por este hecho gravísimo que ocurrió en Costa Azul, donde un cuñado apuñaló a esta víctima que casi, bueno, realmente estuvo muy grave. Se conoció las sentencias, un juicio abreviado, ¿qué implica un juicio abreviado? Entonces este hombre de 37 años reconoció, por supuesto, los hechos, había testigos, había pruebas contundentes. El testimonio, por supuesto, de la víctima también hizo que se llegue a este juicio abreviado, se acortan los plazos judiciales, se declara culpable la víctima, la persona, el agresor, y de alguna manera también eso lo beneficia porque la condena es mucho menor. En este caso le dieron dos años y seis meses de prisión, esto es una prisión condicional, ¿no?, porque no va a ir preso porque es menor a tres años, pero a su vez también dos años de prohibición, por supuesto, acercarse a su cuñado, acercarse a la víctima. Dos años entonces y seis meses para este hombre, estamos hablando de Darío Alberto Aguilar, de 37 años, que fue condenado en un juicio abreviado por el Tribunal No Criminal Número 2 de Dolores por agredir gravemente a su cuñado tras una pelea familiar. Esto ocurrió el 11 de septiembre del 2019 en Costa Azul y esta semana, fines de la semana pasada, se conoció entonces finalmente la sentencia para este hombre, condenado a dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional. Somos Radio Noticias.